Hola que tal, Cenebro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo dos decks para poder farmear a Sparroba en nivel 30 y 40 Los decks son super baratos ambos y de hecho los dos tienen la misma premisa Simplemente es convocar a un monstruo de alto ataque o defensa Y que aguanten ahí hasta el último turno para poder destrozar a nuestro adversario Ambos decks se pueden usar con la habilidad de reiniciar La habilidad de reiniciar la aprende Bandeo Kit en el nivel 20 Así que es super fácil de adquirirla Y bueno, aquí les voy a mostrar una repetición de uno de ellos que es con laberinto De hecho esta puedes usarla también con la habilidad de constructor de laberinto Los armados paradoja, si es que la tienes Si no, como dije, también puedes usar con reiniciar, no hay ningún problema Y bueno, este deck primero les voy a mostrar es con dragón blanco de hojas azules Simplemente, como cualquier otro deck de dragones blancos para farmear Necesitamos 5 dragones blancos o hojas azules Eso quiere decir 3 dragones blancos y 2 invocadores del dragón azul Si nada más tienes el dragón blanco que te da Kaiba y el dragón blanco que te da Mokuba Puedes poner 3 invocadores del dragón blanco, no hay tanto problema También necesitamos 5 formas de convocar al dragón blanco En este caso yo tengo 3 Kaiba Mans y 2 reglas antiguas Recuerden que las reglas antiguas es lo más fácil de conseguir Ya que solo tienes que subir de nivel a Mokuba Entonces es muy fácil de conseguirlas Y el Kaiba Man es de cambio de cartas De todas maneras todas las cartas las voy a dejar en la descripción del video Por si quieren saber de dónde salen Y bueno, ya que tenemos 5 formas de convocar y 5 dragones Lo demás es primero el combo final, vasallo con doble ataque unido Pasaje secreto y aparte necesitaremos flechas anti hechizo Ya que aquí es muy probable que no convoque a su Jinso O que lo ponga en modo de defensa Así que necesitaremos flechas anti hechizo para negarle su carta Que nos pone todo en modo de defensa De todas maneras puedes poner Disruptor de Trampa si es que no tienes Si es que no tienes flechas anti hechizo Lo demás, exorcismo, 2 exorcismos Simplemente para destruirle sus blaster El blaster que lo aumenta En caso de que logre equiparlo Digo, van subiendo de ataque el monstruo del oponente Y luego también nada más como relleno puse una vigilancia del campeón Simplemente para poderle negar su control mental También tiene tributo a los condenados Sacrificio a los condenados, perdón También se lo pueden negar si quieres Pero en realidad sacrificio a los condenados no es ningún problema Ya que lo que vamos a tratar de hacer es siempre tener 2 monstruos Entonces al momento que tengamos 2 monstruos Casi nunca usa sacrificios condenados Ya que ya sabe que aunque lo usen Les va a quedar otro dragón blanco Jesús Entonces más bien esta es para negarle su controlador mental Y bueno lo demás no más lo rellene con videntes Puedes poner fácilmente controladores de enemigos ¿Por qué? Porque si no lo voy a sacar esta Y te lo voy a controlar a tu monstruo Y tienes 2 monstruos Lo que va a hacer es estrellarlos entre sí Entonces un controlador de enemigos Es perfecto para poner a tu otro dragón blanco en defensa Y luego ya regresa a tu campo Y eso es perfecto para ti Entonces así simplemente puedes sustituirlas con controladores No hay ningún problema Y bueno el otro deck El otro deck es de laberintos Como dije se puede usar también con el bandido kit Con la habilidad de reiniciar Pero si tienes la habilidad de constructor de laberinto Por supuesto es mucho mejor También porque con eso ganarás un poco más de puntos Ya que tendrás más espacio para poner otras cartas Entonces yo aquí estoy poniendo constructor de laberinto Como ya garantizo tener un monstruo Con eso ya pude reducir mis monstruos En lugar de tener 5 monstruos que tengan 3000 de defensa Nada más puse 4 Y en lugar de tener 5 cartas para convocar al monstruo Nada más puse 4 también Pero eso simplemente es porque tengo un constructor de laberinto Si no tuviera constructor de laberinto Pondría 5 monstruos de 3000 de defensa Que puede ser Neo, Aquamador O Mudo de Laberinto Ambas cartas se las dan los hermanos Paradoja Y las 4 cartas de convocación Bueno en este caso serían 5 si usas reiniciar Serían modo solo del emperador Y las reglas antiguas También puede usar intercambio de armas Pero esa es una carta ultra rara por supuesto Entonces Y bueno el combo final es vasallo Con ataque unido Pasaje secreto Ups pasaje secreto perdón Y como verán Aquí no uso flechas antiguas ¿Por qué? Porque normalmente como tenemos monstruos en modo defensa Esparroba no piensa que son Un enemigo poderoso Entonces si convoca a su Jinso en modo de ataque De hecho como tiene 3 Jinso es casi por ley que va a tener un Jinso en el campo Y Jinso mismo niega sus cartas de trampa Y bueno igual que el otro Exorcismo para negarle su blaster Y también en el último turno le vamos a destruir su amplificador O sea el casco de Jinso En caso de que lo logre sacar ¿Por qué le destruyamos eso? Precisamente para lo que dije Para que no necesitemos flechas anti hechizo Aquí si es muy importante los dos exorcismos Y también simplemente para puntos extra Tengo una fusión Que en este caso es el dragón del trono Simplemente porque acelera el deck También de relleno tengo vidente para acelerar el deck Y si eso nada son de extra Puedes ponerle fácilmente un monstruo ritual De hecho si lo estás usando con reiniciar Puedes fácilmente ponerle un monstruo ritual Ya que al final te van a sobrar los monstruos de 5 o 6 estrellas Así que un monstruo ritual Te da puntos Y aparte usas los monstruos que tienes en la mano Así que sí Ahora sí los dejo con la repetición Eso es de este deck Este deck que estoy mostrando en este momento Espero que les agrada Y por mi parte se da todo Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden de suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos también les guste Nos vemos en la próxima Bye Así Yo Lo malo es que el pasado este se hace automil Según yo el pasado también Adiós me voy a dormir O lo haré cuando Zeno se despidan Como quieras Creo que vamos a estar a unas cuantos minutitos más No fui Creo que podría subir al 20 Estoy en el 17 ¿Ah? Ah, sacó desde un principio el blaster ¿Espera qué? ¿Por qué tiene ese monstruo? ¿Si ese es parroba de nivel 40? ¿Este si ese es parroba de nivel 40? Según yo lo había visto de nivel 40 Alguien por favor dígame Regresa en el directo Y vea si si es de nivel 40 ¿Cuánto llevas jugando a Duel Links? Llevo un año prácticamente Qué pesado ¿Se puede farmear con Paradiso Oscuro? Sí Según yo sí ¿Quién tiene que reiniciar? ¿Quién tiene que reiniciar? El Baldlock Kid En nivel 40 lo aprende Sam Salomon Gracias por el loot Cambio un poco el deck Ahora tiene ese monstruo Y tiene 3 minas de pulso No solo una Ah, ok Ah, ok Entonces Entonces si está más difícil usar el El otro monstruo, ¿no? Ok Mientras solo tengo un blaster Si tiene 3 blaster El deck tendría que cambiar Limpiamos la habilidad Regresemos Esta Regresemos Esta Y lo que puedo hacer ahorita Para hacer tiempo Es convocar a este Nada más para hacer tiempo Para que no active su controlador Bueno, si es que lo tiene, claro Se va a hacer daño Lo malo de esto Es que se hace daño Y ya pierdes lo del vasallo Los puntos extra del vasallo No tengo más Por favor, que no tenga controlador Por favor, dame Ah, exorcismo Exactamente Exorcismo Listo Ya no sigue aumentando Justo a tiempo Justo a tiempo Supongo que flechas de hechizo Lo haces Con paradigma Pues espera Metí flechas de hechizo Ya no me acuerdo Si metí flechas de hechizo Creo que no metí flechas de hechizo Creo que no metí flechas de hechizo Ahí está Listo Y ahora sí Ya fue GG Una vez que tienes 2 monsters Ya Creo que no metí flechas de hechizo Así que puede ser que Este Deck no vaya a servir En este momento Ah ¿Por qué se me tuvo que olvidar? Creo que ya fue GG Se me olvidó flechas de hechizo Creo que sí se me olvidó flechas de hechizo Fue GG GG Pero bueno Simplemente metan flechas de hechizo Y listo ¿Deck Okama funcionará? Hermano con paradigma Es que paradigma es muy caro Ya saben que yo estoy en contra de paradigma Paradigma es muy caro Además Todo el mundo va a poner paradigma Todo el mundo va a poner paradigma Es lo más Sencillo del mundo Así que no No hay que hacerlo con paradigma Vamos a tirar El muro Terminamos turno Uy Se supone que la fusión es extra No, no es necesario hacer la fusión Vamos a tirar Exorcismo Acabo que ya tiene 3 cartas Ya no puede provocar más Otro Jinso ¿Tiene Esparroba ya? Ya, ya salió Esparroba Ya que lo estoy pensando Ya no sé si tengo Este Mis Mi escudo y espada Ya estoy dudando de todo lo que metí Uy Uy Me falta el vasallo Y no sé si tengo escudo y espada Y flechas en el hechizo Flechas en el hechizo Estoy casi seguro que se me olvidaron Sí Evidente O sea Sé que O se me olvidó escudo y espada O se me olvidó Este Las flechas en el hechizo Una de las dos Vasallo Nos pone en incógnita Perdón por no dejar Lutz Y no estar en el chat Siento Cuando Zeno Gracias por el Lutz Roma Y bueno Creo que ya fue Porque No tenemos flechas en el hechizo Ni modo Es la vida Es caprichosa A veces negra Eh Praxin Gracias por seguirme en Twitch Bienvenido a ZenoFam Aquí unido Y bueno Simplemente aquí Deberían de haber puesto Flechas en el hechizo Creo que voy a quitar mejor A los A los dragones No No sirven de mucho Tío Yo siempre tengo por si las dudas Uuuu Farno exitoso Pero si Me están diciendo que tiene Este Tres Tres Este Pulsos de minas Simplemente Hay que poner Este Una flecha en el hechizo Hay que poner Una flecha en el hechizo Utiliza Enredo doble ¿Cuál es enredo doble? Uuuu No nos Es que el problema Es el daño que le hicimos Si Si no hubiese sido por el daño Hubiéramos estado Siete mil novecientos Casi los ocho mil Y con Gracias por seguirme en Twitch Bienvenido a ZenoFam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!